El ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, indicó que la infraestructura de los centros de privación de libertad sobrepasaron el límite. En ese sentido, han realizado estudios en los que iniciaron un proceso para crear una prisión de primer orden en Guatemala, la cual será construida en el departamento de Escuintla. Barrientos indica que espera que en los próximos días terminen el proceso y firmen los contratos para la primera fase de la construcción de un centro de privados de libertad, un modelo a nivel regional con una inversión aproximada de 80 millones de dólares. El primer contrato son aproximadamente 2 millones de dólares, la primera fase, y tiene varias fases, al final son aproximadamente 80 millones de dólares, pero será un proceso que va a irse dando en la medida que se va cumpliendo con las normas, no solo normas del BCIE, sino con las normas del país. Este proyecto ha venido con proceso, indicó el ministro de Gobernación, ya que varias cárceles no cumplen con los estándares necesarios, ya que de ahí salen las llamadas por extorsión y otras órdenes para delinquir. Para Nuevo Mundo Noticias, Berner Álvarez.